¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por su sintonía, por estar con nosotros como cada día en este subprograma, que tratamos de llevar temas interesantes, que tratamos siempre de orientar y de mantener a nuestra población con informaciones de mucha utilidad y eso es lo más importante. Señores, hoy vamos a hablar, como cada jueves tenemos a nuestras secciones, nuestra Clarisa Carmona con su manualidad, que siempre viene a ser estas manualidades interesantes, prácticas y económicas, que nos van a ser muy útiles para hacer regalos, para hacer artículos y utensilios del hogar, y cosas muy prácticas que usted puede utilizar y más ahora que el día 14 de febrero, es el día de San Valentín, Clarisa durante el mes de febrero ha estado haciendo trabajos para que usted pueda agradar a ese ser querido, con, bueno, repito, un regalo que vale mucho porque lo hizo usted con sus propias manos y que va a tener un significado, un valor agregado al que ya debe tener. Así es que Clarisa Carmona nos acompaña en unos segundos. También nuestro chef Alejandro Abreu con la cocina saludable, siempre teniéndonos platos interesantes y diferentes a nuestra cocina. Así es que mucha veredad, como siempre, en este subprograma con el consumidor. Agradeciendo siempre el favor que nos hacen nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde usted puede tener acceso directo con nosotros y ver el contenido de los programas, además de interactuar en nuestras redes y solicitar temas que quieren que tratemos. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen en redes sociales y quiero mandar un saludo a nuestros seguidores asiduos, a Adriana Romero, a Queen Raquel, a José Alfredo Guerrero, a Ivette Acosta y también a Fior Pérez que nos ve desde Panamá. Así es que muchísimas gracias a todos los que nos siguen y a ellos por ser fieles seguidores del programa con el consumidor. Tenemos un concurso, señores, un concurso, tenemos también a todas, esta vez, la semana pasada, dimos regalos a nuestros seguidores en Instagram. En esta ocasión vamos a dar, a regalar a los seguidores en Twitter, que también se nos quejaron, que por qué no en Twitter, entonces a los tuiteros tenemos el que responda, utilizando el hashtag con el consumidor 11, el hashtag con el consumidor 11, el que nos responde a la pregunta que dice, ¿Quiénes fueron las ideólogas y por qué canal se transmitió el primer programa con el consumidor? ¿Quiénes fueron las ideólogas del programa? ¿Quiénes fueron las creadoras del programa? ¿Y por qué canal se transmitió por primera vez el programa con el consumidor? Así es que ahí está la pregunta, nuestros seguidores en Twitter lo pueden hacer, háganlo por favor, utilizando el hashtag con el consumidor 11, para que de esa forma usted pueda ser agraciado. Van a haber premios para una ganadora y para un ganador, o sea, las hembras y los varones van a ganar separadamente, así es que la primera persona que nos conteste correctamente será la agraciada de unos regalos que estaremos anunciando por la misma vía. Así es que ahí está, la pregunta es, hoy repito, ¿Quiénes fueron las ideólogas del programa con el consumidor? Y en qué canal fue que se transmitió por primera vez hace ya 27 años casi. Así es que ahí está. Señores, quiero comentar, ayer fui a una plaza comercial y me acordé de cuando vi el letrero que hay en el parqueo, en el estacionamiento, que dice, no somos responsables de los daños y los robos que puedan ocurrir a su vehículo. Me acordé de eso porque yo fui víctima de un robo en una plaza comercial en este país de la goma de mi vehículo. La goma es respuesta que, ustedes saben que, por ejemplo, mi vehículo es una Toyota Forerunner y es uno de los vehículos con más mala suerte para que le roben las gomas. Si usted ve una Toyota Forerunner, es muy posible, muy probable, que usted vea que la parte detrás de la puerta del baúl, ¿no?, usted la vea doblada. Porque hay un mecanismo que tiene los ladrones rapidísimo, por ahí es que se mete la varilla, que baja la goma de respuesta, que va debajo del carro, por esa parte de atrás ahí, debajo de la puerta del baúl. Entonces los ladrones, con una herramienta, levantan esto, por eso doblan esa parte de ahí, esa parte de abajo de la puerta, y le meten una llave y bajan la goma. ¿Por qué doblan eso? Bueno, porque la única forma de usted poder bajar la goma de respuesta es abriendo el baúl. Pero como ellos no tienen acceso para abrir el baúl, entonces doblan, meten la varilla, la forzan, y entonces ahí es que pueden hacer el trabajo de bajar la goma. Eso me pasó a mí, me ha pasado en varias ocasiones, y dos de ellas han sido en plazas comerciales. La respuesta siempre ha sido que ellos no son responsables, que lo sienten mucho, que van a investigar, que van a ver las cámaras, que van a ver todo lo que se grabó, etc. etc., etc., y otro etc. más. Pero al final no se resolvió nada, y tuvimos nosotros que hacer, suerte que teníamos seguro, y el seguro cubrió, ¿qué otra cosa? El seguro cubre, pero los deducibles, el deducible del seguro es tan alto, que muchas veces es mejor usted comprar la goma por fuera, que pagarle, porque usted tiene que pagarle al seguro, un deducible. En el caso mío, por ejemplo, el deducible es 20 mil pesos. ¿Qué es el deducible? Para los que no manejan el término. El deducible es el monto que tenemos que pagar nosotros, los clientes de la aseguradora, al margen del costo que sea el arreglo de un vehículo. Si a usted lo choca un carro, usted tiene un vehículo, un seguro full, y usted choca, y el carro hay que arreglarlo, el máximo que usted paga, usted paga un deducible de 20 mil pesos, y el seguro paga lo demás. Eso a usted tal vez no le molesta, si el arreglo es de algunos 100 mil pesos, o si el arreglo es de 200 mil pesos, pero cuando a ti te roban una goma, que tú la puedes conseguir en 10 mil pesos, y que el deducible que tiene que pagar es 20, entonces tú prefieres muchas veces ni siquiera usar el seguro, tú vas directo y lo compras. Pero bueno, ya eso es otra historia. Lo que sí es ilegal, ilegal, totalmente ilegal, y ya la Suprema Corte de Justicia dictó, nos acordamos hace ya unos años, una sentencia, la sentencia creo que es el número 124, en la cual obligaba a un establecimiento comercial a pagar la suma de 400 mil pesos a una señora que le robaron un carro Toyota Corolla del 95. Ellas se lo robaron en el 2003, pero la sentencia salió hace unos años atrás, en el cual obligó, vuelvo y repito, a este comercio a pagar 400 mil pesos el valor del vehículo. Y la justificación que daba la sentencia, consideraba que este letrero que dice no somos responsables a robos o daños ocurridos en su vehículo, no exime de responsabilidad a los dueños del establecimiento, ya que trata de una disposición unilateral, que no ha sido expresamente aceptada por los usuarios del servicio y que en modo alguno puede imponerse en su perjuicio. También alegaban los dueños de establecimientos que ellos no cobran por el parqueo, que al no cobrar, el no cobrar por el parqueo, por el servicio del parqueo, se supone que lo exime, y la Suprema Corte dice que no, que eso no lo exime, y alega, aún cuando los clientes no pagan una tarifa especial por su uso, se presume que el costo del mismo es debitado de los consumos que realizan los clientes en el establecimiento, ya sea por la compra de productos o por el uso de los servicios que ofrecen. Eso es una sentencia muy lógica, muy inteligente, y muy racional. O sea, usted va a un establecimiento comercial, usted se parqueó ahí porque va a consumir en ese establecimiento comercial, que muchas veces te preguntan, si te ven que tú te desmontaste en ese vehículo, o sea, te parqueaste ahí y te vas para otro establecimiento comercial que no es el propietario de ese parqueo, de ese estacionamiento, te mandan a mover el carro, y es correcto, porque ese parqueo es para los clientes. Pero ¿por qué si en realidad el parqueo es para los clientes, o si en realidad ellos no tienen ningún tipo de beneficio por el parqueo, ¿por qué no permiten que se parquee cualquier persona? Aunque no vaya para ese establecimiento comercial, porque se supone que a esa persona le representa beneficios, y de ahí es que pagan el parqueo. Claro que sí, a los empleados, y hay un costo que debe estar ahí establecido, los precios de los productos que usted compra o del servicio que recibe, que debe estar incluido el tema del pago del parqueo, del servicio de parqueo. Entonces, a todas las personas, a todos nuestros consumidores que nos están viendo hoy en día en el programa, si usted tiene un caso en el cual les roban, les rompen el vidrio, le hacen daño a su vehículo dentro de una plaza comercial, un centro comercial con parqueo, aunque usted no pague, usted tiene el derecho, tiene el derecho de someter a la justicia a este establecimiento, solicitar que le paguen por el daño que le hicieron a su vehículo, y ese letrero que ponen irresponsables, irresponsablemente, ponen los establecimientos comerciales, donde dicen que no son responsables, no tienen ninguna validez, no vale para nada. Ante la justicia, no vale para nada. ¿Ok? Entonces, usted tiene el derecho, y usted lo ve, casi en la gran mayoría de los establecimientos comerciales del país está ese letrero. Casi en todos. No tiene ningún valor. Ese letrero fuera lo mismo que dijera cualquier otra cosa, porque el valor que tiene no es ninguno. Si algo pasa dentro de una plaza comercial, en un parqueo privado, en un parqueo privado, le pasa algo a su vehículo, son responsables los propietarios de ese establecimiento comercial. Son responsables de lo que sucedió. Así como si ocurre algo dentro de un establecimiento comercial, a usted. Si usted entra en un establecimiento, porque deben brindarle seguridad también. Y eso es parte de lo que deben brindarle. O sea que eso es importante. Mucha gente se me ha acercado, me ha comentado sobre el tema, que de esta situación, ayer me acordé porque fui a un establecimiento comercial y lo vi el letrero y de verdad que pensé que ese tema hay que tocarlo para que la gente esté orientada con respecto a sus derechos. Y ese es un derecho básico que tenemos, el derecho a la protección. Y si usted tiene un establecimiento, y esto va directamente a los dueños de plazas comerciales y establecimientos comerciales. Si usted tiene un establecimiento comercial donde usted espera que lleguen los clientes, donde usted espera dar un servicio o vender un producto, empiece desde el parqueo a dar el servicio. Vele por las propiedades, porque entonces yo no voy a ir a esa tienda. Si yo tengo el, si ni siquiera van a poder cuidarme el carro, lo que yo estoy comprando en su tienda, entonces no vamos a tienda. O sea, yo tengo que estar atento, dejar una gente en el carro. Yo estoy en tu tienda, en tu establecimiento, y yo tengo que dejar una gente en el carro esperando para que no me lo roben, porque tú no me puedes brindar servicio. Porque tú no puedes brindarme seguridad. ¿En qué cabeza cabe eso? Y veo que tienes cámaras, veo que tienes personas trabajando, hasta es responsable del tema. ¿Qué tan difícil es tú velar porque no te roban un vehículo? ¿Qué tan difícil es tú velar? ¿A un vehículo? ¿A un cliente tuyo? ¿A un cliente tuyo? ¿Que está ahí porque fue a comprar a tu establecimiento? Cuídalo. Eso no debería ni discutirse, esos letreros deberían de quitarlo, porque es una irresponsabilidad. Es más, es una invitación a los ladrones a que roben. Si decimos que no somos responsables por esto, los ladrones lo que entienden, ah, no, pero aquí no hay seguridad. ¿Podemos robar? ¿Es una llamada a los ladrones? Robemos a que aquí no hay problema si se roba, porque no hay seguridad. Ellos mismos lo están diciendo, que no son responsables. Es más, pueden hasta, hasta mismos empleados de los establecimientos, llamar y decir, mira, aquí hay un carro, hay un carro con esta especificación, ven y yo me hago la vista gorda, porque nadie está atento. Hasta eso puede pasar. A mí me robaron mi vehículo, la goma de mi vehículo en un parqueo techado, techado, subterráneo, soterrado. O sea, en un parqueo techado, en el segundo nivel del parqueo, abajo, hacia abajo. O sea, para que esa persona, para que esos ladrones me robaran mi vehículo, alguien debió informarle que ahí, en ese parqueo, porque ellos pasando por fuera no se iban a dar cuenta que ahí abajo había un carro. Alguien le debió haber dicho que ahí había un vehículo de esa característica. O ellos entraron al parqueo y empezaron a dar vueltas, viendo, viendo, y encontraron el mío. Qué coincidencia. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y ojalá que las instituciones, los comercios, entiendan que el cliente es cliente desde que entró a su parqueo. No es desde que entró a la tienda. Es desde que entró a su parqueo. Porque eso es su parqueo. No es mío. Nos vamos a la pago, señores. Mucho contenido. Clarisa Carmona, Alejandro Abreu. Gracias siempre por su atención. Quédense ahí.